Ya no recuerdo cómo fue Si me buscaste o te busqué Si me encontraste o te encontré Se me olvidó Si me llamaste o te llamé Si me miraste o te miré Si sonreíste o sonreí ¿Qué importa? Si era temprano o era tarde Si hacía frío o si lucía el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo La borró Ya no recuerdo cómo fue Si tú me amaste o yo te amé Si te marchaste o me marché Se me olvidó Si me dejaste o te dejé Si me perdiste o te perdí Si me olvidaste o te olvidé ¿Qué importa? Si era verano o era otoño Si era en un bar O en una playa el sol Solo recuerdo que lo nuestro fue Una locura Una locura Que solo floreció una primavera Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Una locura Que no dejó una huella en mi camino Que se quedó en el aire sin destino Y que al pasar el tiempo la borró Una locura Que solo floreció una primavera Que no pasó de ser una aventura Y el viento del verano marchitó Y el viento del verano marchitó Y el viento del verano marchitó